¿Qué es la Fórmula de la Fórmula de la Fórmula? ¿Cómo ha sentido la Cámara de Comercio lo que es la seguridad? ¿Ha mejorado la percepción? Hemos tenido una muy buena reacción de seguridad, hemos tenido en el puerto, la hemos podido vivir, hemos sentido ya la reducción de algunos robos en lo que es el comercio establecido, en lo que es casa habitación y en lo que era muy frecuente en las temporadas vacacionales, el robo al turista. Las cifras disminuyeron de manera importante en comparación con el mismo periodo vacacional del 2012. Gracias. Gracias.